A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Amame Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Amén 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 Ven y ámame, ven y ámame. Quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame. Te abro al fin las puertas de mi corazón. Amame, ven y ámame. Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti. Ven y ámame, ven y ámame. Quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame. Te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, ven y ámame. Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti. Ven y ámame, ven y ámame. Ven y ámame, ven y ámame. Quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame. Ven y ámame, ven y ámame. Te abro al fin las puertas de mi corazón. Amén.